Señores, tenemos en la línea telefónica a Watner Rivera de la Oficina Nacional de Meteorología, porque a propósito de estos cambios bruscos de temperatura que hemos tenido, vamos a enterarnos con él a qué se debe. Watner, buenos días. Sí, buenos días. Pues, estos cambios de temperatura que usted estuvo hablando, esto se ha debido a un sistema frontal que no estuvo incidiendo hace ya varios días, y el viento que ha estado también del noreste es lo que ha provocado que la temperatura, especialmente en horas de la mañana, así como la noche y la madrugada, sean bastante frescas y agradables. Pero en cuanto a las condiciones meteorológicas del día de hoy, vamos a tener un incremento en lo que será la frecuencia de las precipitaciones debido a una vaguada que está en varios niveles de la troposferencia en el territorio dominicano. Esto provocará, especialmente al acercarse el mediodía, aguaceros que serán dispersos, pero de intensidades entre moderadas a fuertes localmente, tormentas eléctricas y lágras de viento, que estarán especialmente hacia las regiones norte, noreste, este, sureste, el suroeste y la cordillera central. Estas precipitaciones estarán especialmente en las provincias de Monteplata, Atomayor y Ceibo, también en áreas ahí de Sánchez Ramírez, de Duarte, entre otras, aparte de que se mantienen en el territorio dominicano, alertas y avisos meteorológicos vigentes. Las alertas están para Monteplata, Santiago y Atomayor, mientras que los avisos permanecen en Duarte, La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Noel. Por otro lado, las condiciones marítimas han comenzado a mostrar una mejoría en la costa atlántica, por esa razón nosotros hemos, hacia la área, vamos a decir, de Cabo Engaño, en la Alta Gracia, y en Cabo Cabrón, Samaná, hasta Cabo Cabrón, Samaná, se debe permanecer en puerto, mientras que desde Cabo Cabrón, en Samaná, hasta la Bahía de Manzanillo, que es en Monte Cristi, puede navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro. Y las condiciones para regresar a Santo Domingo, tendremos un cielo de nube dispersas a medio nublado, que pasará ya en horas de la tarde a nublado, con aguaceros locales, tronadas y algunas ráfagas de viento. Estas son las condiciones meteorológicas que van a regir el día de hoy, y para el día de mañana continuarán unas lluvias, vamos a decir, dispersas, en las regiones norte, noreste, sureste y colillera central, pero ya comienzan estas a ser menos intensas y frecuentes, y lo que será el sábado y domingo, condiciones, vamos a decir, de buen tiempo, debido a que se está estableciendo un sistema de alta presión. Eso te iba a preguntar, Wagner, discúlpame. Para este fin de semana, sábado y específicamente domingo, ¿cómo estaremos? ¿Sol? ¿Con sol? Sí, vamos a tener un día con nube dispersas y sol en la mayoría de las provincias. Ahora bien, esto se debe a un sistema, vamos a decir, de un sistema de alta presión que estará generando estas condiciones de buen tiempo. Sin embargo, el viento del este, noreste, al combinarse con los efectos geográficos, podría generar algunos chubascos pasajeros hacia las regiones noreste, este y sureste y la cordillera central, pero estas precipitaciones no serían de acumulados de lluvias significativas, sino más bien unas lluvias pasajeras, pero dominarán condiciones de buen tiempo en gran parte del país el fin de semana. Señores, las gracias a Wagner Rivera de la ONAMED por compartir con nosotros estas informaciones. Gracias, Wagner. Gracias a ustedes, muy amables. Miren, señores, quiero complementar a esas informaciones porque las autoridades en todos los zonas han estado dando informaciones y dice que las lluvias han aumentado los embalses en la mayoría de las presas. Esto es significativo porque dice que la mayoría de las 35 presas que existen en el país recuperaron, dice aquí, sus embalses por las lluvias de los últimos días, por lo que está garantizada la cosecha de primavera y la reserva de agua para consumo humano. Bueno, según estas informaciones dadas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, Olga Fernández, dijo que frentes de lluvias que se han presentado el último día, algunos de manera inesperada porque los pronósticos que se ofrecían la semana pasada era de que no iba a llover, han aumentado los embalses de las presas y saturado los suelos. Ahí está, esas son partes de las informaciones que quisimos complementar con estos datos que nos arrojó la Oficina Nacional de Meteorología con este informe del tiempo. Así que gracias a Wagner Rivera. Miren, ustedes saben y a mí me ha sorprendido de antemano que lo que se dio esta misma semana, del inicio de la semana, con lo de la muerte de Jerry Cordero, que se dio un hecho en la funeraria bastante fuerte. De eso no se ha hablado por ninguna parte, por ninguna parte. Si uno se pone a evaluar esos incidentes de la funeraria, uno se da cuenta cómo anda todo en la República Dominicana por parte de la autoridad, de las autoridades que tenemos. Cuando en ese momento llegó a la funeraria Pascual Cordero, el padre de Jerry, que está preso actualmente, y ustedes saben que siempre se le permite, cuando se muere un familiar, se le permite a ese interno, la autoridad va y lo lleva, porque eso es algo, un proceso bastante doloroso, y mucho más la muerte de un hijo. Nosotros vamos a compartir ese momento en el que Pascual Cordero llegó a la cárcel, a la funeraria, para reencontrarse con sus familiares a propósito del asesinato de su hijo Jerry Cordero. Pascual Cordero Permiso, 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 está bien, pero entra. Entra. Permiso, dale paso ahí. Permiso, 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 perm Ahí está, quisimos compartirlo con ustedes, eso no amerita ningún tipo de comentarios, todo el mundo sabe lo difícil que tiene que ser una situación de un familiar preso y tú ir porque asesinaron a tu hijo. Mucha gente dice que eso podría provocar muchas situaciones complicadas y difíciles en el país porque quienes asesinaron a ese muchacho saben de antemano cómo es que se maneja las venganzas dentro de ese mundo. ¿Sabe de antemano cómo es que se maneja eso? Que por cierto, la DEA está ofreciendo 10 millones de dólares por la captura del líder del cartel de Jalisco Nueva Generación. La Administración para el Control de Drogas DEA de Estados Unidos está ofreciendo 10 millones de dólares como recompensa a cualquiera que ofrezca información que lleve a la detección de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, fundador y líder del cartel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo a los parámetros de la DEA, es una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo y representa una de las mayores amenazas criminales de drogas para los Estados Unidos. La organización mexicana tiene presencia en todo el país, pero sus centros principales de distribución de drogas se encuentran en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston y Atlanta. La DEA publicó este informe y dice específicamente que una enorme valla de diversas vías de Los Ángeles, California, donde indica la cantidad de dinero que están ofertando y cómo contarlos en caso de que se tenga alguna información. Repito, la DEA ofreciendo 10 millones de dólares por captura del líder del cartel de Jalisco de Nueva Generación. Muy mal paradas han quedado las autoridades dominicanas con todo este proceso que nosotros hemos tenido en los últimos tiempos en la República Dominicana, en el que una autoridad te dice públicamente asesinaron a una persona, entonces antes de que se investigue todo el proceso a ver qué pasó en las circunstancias que pasó, la misma autoridad ofrece declaraciones y dice eso tuvo que haber sido asuntos relacionados con el sicariato por situaciones que tienen que ver a lo que él se dedicaba. Entonces tú dices, y si ustedes tienen esa información, ¿por qué no actúan en consecuencia? Yo les dejo la pregunta a ustedes para que ustedes mismos se contesten ustedes mismos. Cada quien tiene una cabeza y lo hace para analizarlo, para analizar todos los puntos. Aquí, si tú tienes algún tipo de problemas y tú puedes tener un documento que tú llegues a un acuerdo con una persona y esa persona te firma y tú vienes y firmas y el otro viene y firma y todos firman y se legaliza ese documento, eso no vale en la República Dominicana. Después aquel se reúne con este siendo autoridad y esa autoridad se confabula, te chantajea para conseguir dinero, aunque ya tú no tengas absolutamente nada que ver con eso. Eso se da de manera normal en la República Dominicana. Eso forma parte de lo que tiene que ver con la seguridad jurídica. Mucha gente, bueno señores, yo recuerdo hace como cuántos años de eso, como 15 años, Almudena Mazarrasa, la ex embajadora de España en el país, dijo públicamente que aquí no había seguridad jurídica y en ese entonces los sectores se la quisieron comer viva porque ella dijo la verdad. Ella dijo lo que había porque ella era una extranjera que estaba aquí en el país. Y qué dijo ella, si atrevió a decir a voces lo que muchos nosotros los dominicanos hemos conocido siempre y nos hemos hecho de la vista gorda y ya hace más de 15 años, fíjense que a mí no se me olvida. Lo dijo aquí en el país. Y tú puedes sentarte con muchísima gente aquí, abogados de primer orden, y tú le preguntas, ¿ello hay seguridad jurídica? Y si ese tipo consigue lo de él, con la autoridad de que están, te discute y te dicen, no, no es cierto, nosotros estamos bien, qué sé yo qué. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha gente que actúa por lo que recibe. Por eso que nosotros no salimos de donde estamos. Aquel, si le dan lo de él, dice que una cosa siendo blanca dice que es roja, porque le dan lo de él para que diga que es roja. Aunque usted le está mirando y usted dice, ¿por qué ese tipo dice que eso es rojo cuando seré? Yo estaré loca, pues yo lo estoy mirando blanco, pero él dice que es rojo. Y si tú vas y tienes que ventilar eso en la justicia, el que está en la justicia se confabula con él por cuarto para decir, señora, pero usted tiene que estar loca, porque usted dice que eso es blanco. ¿Y cómo usted va a decir que eso es blanco si eso es rojo? Mentira, no es rojo. Entonces aquí hay mucha gente que se ha confabulado y mucha gente se confabula para conseguir cosas. Normal. Y cualquiera viene y desacredita a otro o lo mandan. Yo le pido a muchísima gente que se cuide. Por ahí anda un abogado que anda por ahí por los medios de comunicación y él lo mandan para perjudicar personas. Ese es su oficio, porque él trabaja con la autoridad. Con la autoridad. Tú ves que si sale cualquier tipo de información que tenga que ver con el ministerio público, él es el primero que sale, porque sus beneficios él lo consigue a través de ahí. Entonces cuando ellos quieren perjudicar a una persona, ellos mandan a esa liebre para la calle porque es un bandido. Un bandido. Y como yo siempre he dicho que todo lo que sube baja, en algún momento determinado, yo le voy a decir de quién se trata. Falta poco ya. De lo que él puede estar seguro es que yo no me muero sin decir que él es un bandido. Ojalá esté mirando este programa para que lo sepa. Y tú lo ves, que lo presentan en los programas. Ay, fulano de tal. Y cuando ellos quieren perjudicar a alguien, lo mandan. Para perjudicar personas. No me gusta fulano de tal. Ellos te mandan a ese bandido que es abogado. Y que tú lo ves en muchos programas de televisión. Porque usted que me está mirando tiene que saber que hay muchísima gente puesta para eso en este país. Puesta para eso. ¿Qué le pagan para eso? Se hacen ricos. Tú lo ves que andan en vehículos. Y cole tu vehículo. Y tú sales al parqueo. Y andan en una lexus del año. Y después esos bandidos se jactan en decir ¡Ay, qué bien me ha ido! Y yo soy un profesional de primera. Es que el bandidaje anda bien en todos los órdenes. Y llegan a los sitios. Y llegan cuarto. Para comprar voluntades. Llévese de mí que yo sé lo que le estoy diciendo. Y ese bandido tiene la autoridad para eso. Y se convierten en figuras connotadas. Entre comillas. Son unos buenos bandidos. Si mi mamá estuviera viva diría ¡Ese no sirve ni pataco de copeta! Y lo mandan a perjudicar gente. Son tan mafiosos que cuando tienen casos y están tratando con extranjeros le digo lo que le dicen a otros abogados. Mira, hay un caso de un extranjero que tiene tal propiedad. Si hombre no tiene familia aquí vamos a quitársela. Para robársela. Aquí hay mucha gente que utiliza esa profesión pero no para ponerla al servicio de las buenas causas. Sino para el servicio de las malas causas. Y aquí hay muchos extranjeros que le han quitado propiedades y se le han quitado abogados de prestigio. Se las han quitado esas propiedades. Y esos extranjeros no han tenido ningún tipo de posibilidad de que eso se ventile en los tribunales de la República Dominicana. No ha habido manera de que eso se haya podido lograr. Por eso cuando Almudena Mazarrasa hace más de 15 años esa embajadora de España en el país habló de la seguridad jurídica que no le quepa a nadie la menor duda que es real. que es real que no fue inventado ni porque ella quiso hacerlo en ningún momento determinado. porque aquí hay mucha gente que se presta a todas esas cosas de vagabunderías. Se prestan. ¿Ustedes ven esas fiscalías barriales? Ahí hay muchísima gente que se presta para muchísimas cosas. y aquel va vamos a citar fulano de tal y te ponen una citación y tú vas creyendo en el sistema y es confabulado para debaratarte. Ya tú sabes cuando una justicia se confabula con la verdad y lo sabe todo aquel que ha ventilado un caso en la justicia. aquí hay gente que en el futuro inmediato yo no sé lo que van a hacer pero van a tener que responderle a mucha gente van a tener que responderle porque hay un sinnúmero de hechos que se dan y se aprovecha el poder para eso. y aquel consigue lo que consigue producto de ese desorden y yo quiero desacreditar fulana de tal ven a tal cosa acércatele y tú creyendo de que todo el mundo es bueno porque di que no se puede andar en la vida di que pensando di que todo el mundo es malo di que eso no es correcto llévese de eso llévese de eso el poder los utiliza y cuando tú le chequeas las cuentas bancarias cuentan con millones y millones y millones y millones producto del desorden producto del desorden se convierten en chantajistas y viven chantajeando gente aquí hay gente que tiene máster en chantaje que eso no fueron a Harvard no esos son héroes óyeme héroes y que a que tú te dedicas especialista en tal cosa especialista deben cuando tú contratas una persona de que damele seguimiento a fulana de tal y te dan seguimiento hasta donde con lo que tú te bañas te dan seguimiento y le voy a dar un dato ahora para que usted lo sepa y lo tenga pendiente buenos días si usted está en el aire adelante adelante que está en el aire resulta que ayer yo estuve viendo la manifestación que hicieron los médicos donde andaba Ariel Suero haciéndole la suya como siempre sabe hacerlo yo le pediría a Ariel Suero que en vez de traer esa chicha que salga con una manifestación de esa frente a la entrada principal del Moscoso Puello para que vean un mercado de pulga al frente de esa entrada donde eso es un pandemonio pasar por ahí y poder cruzar freiduría siendo disparate y parqueo de carros vendiéndolo eso es un disparate que pases un buen día y siempre yo te veo porque tú lo vamos a acertar en tu asunto muchas gracias que a propósito de eso y antes de yo decirle lo que le voy a decir contundente lo voy a decir ahora después de estas imágenes como ese señor habló de la marcha de los médicos vamos a colocarle estas imágenes de la marcha de los médicos inmediatamente le digo lo que le tengo que decir lo que le digo Rescua, hermoso, hermoso. Ustedes vieron cómo estaban todos esos médicos juntos ahí con los militares también, todo el mundo, los policías y de todo ahí juntos, en un país con amenazas por el COVID-19 declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Ustedes vieron eso es parte del desorden eso es parte del desorden que mucha gente se beneficia de ese desorden y esos son médicos esos son médicos, eso no fríe en Yaniqueque ni nada de esas cosas eso no fríe en Yaniqueque ni nada de esas cosas para que usted sepa digo nosotros complace al televidente que nos llamó pero no quiero que me desenfoque de mi tema oigan esto esto no me lo estoy inventando yo lo que yo le voy a decir a continuación sino para que usted lo sepa porque la autoridad no se lo va a venir a decir pero a mí me lo dijo un procurador un ex procurador fiscal no voy a decir de dónde porque uno no puede venir a decir la fuente un ex procurador fiscal pero en ese momento era procurador fiscal en el momento que me lo dijo y me dijo di que Mio Sotis tenemos una amistad cercana Mio Sotis te voy a decir una cosa usted ven con ese celular que yo tengo ahí ese hay gente que no necesita estar mirando el programa por algún motivo que esté en un sitio que no pueda ver el programa y ella tú sabes de la autoridad de la autoridad ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo ¿verdad? no necesita que verlo el programa a través del celular él escucha todo lo que yo hablo sin tenerlo abierto normal así como está así normal el celular ahí puesto y todo lo que yo estoy hablando él lo está escuchando en cualquier sitio si usted está en su casa y usted está hablando con una amiga suya o llegaron unas amistades y usted está hablando de temas todo lo que usted está hablando lo está escuchando un tajalán con el normal usted con el teléfono no tiene que estar y que usted la llamaron y que usted tiene ese teléfono abierto no no lo tiene que tener abierto así normal ahí yo no estoy hablando con nadie yo estoy hablando con ustedes ahí normal y para que lo sepan el común y corriente con él así me dijo ese procurador fiscal con él cerrado te escuchan entonces hay mucha gente aquí en este país que se presta ese chantaje pronto muy pronto como si fuera una promoción pronto muy pronto diré de qué abogado se trata cuídense mucho feliz día nos vemos mañana que se trata